Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, un gusto y placer saludarlos a todos. El día de hoy me encuentro muy emocionada porque voy a estar compartiendo con ustedes una recopilación de mis videos de decora y limpia conmigo, edición navideña. Quiero que vayan viendo la transformación que tuve en estos tres años que he estado aquí con ustedes en YouTube. En este apartamento viví aproximadamente seis años y medio, pero de esos seis años y medio compartí tres años con ustedes. Así que bueno, espero que este video les regale muchísimas, muchísimas ideas y también algo que me di cuenta que estoy decorando rojo, año tras año siempre decoro tradicional en lo que viene siendo pues el video de limpia y decora conmigo. Esperemos que este año, no sé, les haga algo totalmente diferente porque sí he estado viendo. Así que bueno, espero que este video lo disfruten muchísimo, que vean pues la evolución que he tenido y espero que, no sé, que me regalen su me gusta, que compartan el video y por supuesto no se olviden suscribirse si es que no lo han hecho porque después viene el video de limpia y decora conmigo, el nuevo de toda la casa. Así que bueno, espero que disfruten de este video, las dejo con el video y pues comenzamos. ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, me presento para todas ustedes que son nuevas por aquí, me llamo Lisbeth. El día de hoy voy a estar haciendo un video de limpia y decora conmigo. Yo sé que les encanta este tipo de videos, así que bueno, en esta ocasión vamos a estar decorando con un poquito de rojo, un poquito de blanco, esos colores que tanto me gustan para esta temporada, para este espíritu navideño. Así que bueno, espero que les guste muchísimo este video, que se motiven a decorar su hogar con muy poquitas cosas, si es que pues en estos momentos no pueden gastar mucho, si es que tú tienes bastante decoración para que te animes a sacarla y a decorar tu hogar y tu hogar se vea súper precioso. Así que bueno, si es la primera vez que me ven por aquí, les invito a que se suscriban, que me regalen su like, que compartan el video, que me sigan por Instagram y bueno, vamos a comenzar. Bueno, en esta ocasión voy a estar comenzando por mi recámara. Aquí les voy a estar mostrando algunas cosas que estaré utilizando como les mencioné anteriormente, no son muchas, son muy poquitas. Ustedes saben que en mi casa tengo bastantes cosas blancas, cosas grises, cosas color beige, así que bueno, el rojo hace que se resalte muy bonito, que se destaque bastante. Así que bueno, por esa razón me gusta tanto tener colores neutrales aquí en la casa para que pues la decoración luzca. Ustedes saben que no me gusta poner tanta decoración porque pues vivo en un apartamento muy pequeño, así que siendo que si le pongo bastantes cosas se ve muy cargado, me da mucho trabajo limpiarlo y pues otra que no tengo donde guardar tanta decoración. Así que bueno, lo primero que voy a comenzar haciendo es mi cama y aquí en la cama lo único que voy a estar agregando son unas fundas en color rojo con blanco, unas cuadraditas que hace muchos años las tengo, esas yo las conseguí en Amazon. Recuerden que todos los links de todas las cosas que ven aquí las tengo en la cajita de descripción. Ahí pueden darle clic, ahí donde dice mi tienda de Amazon y ahí pueden encontrar toda la lista de cosas que pues yo compro ahí. Así que bueno, voy a estar reutilizando estas almohadas peluditas en color rosa que también ya tienen muchísimos años que me acompañan conmigo, así que bueno, por eso no me deshago de ellas porque simplemente les cambio las fundas, las meto y pues prácticamente estoy reusando y pues es más fácil de almacenar pues las fundas a estar almacenando tantas almohadas. Después de aquí voy a estar poniendo esta almohada que dice Joy, que tiene rojo y una corona en color verde. Así que bueno, me gustó esa idea, se ve muy bonito. Ahora voy a limpiar aquí o a poner las sábanas aquí en la cama de Alexa. ¡Gracias! 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 Bueno, como pudieron ver ya con ese listoncito color rojo hizo que el venadito resaltara un poquito más porque era todo en color blanco, los cuernitos los tenía en color dorado y bueno, aquí voy a estar poniendo estas flores que son del año pasado que compré muchísimas en el Dollar Tree. Así que bueno, las voy a estar reutilizando aquí por toda la casa y ya por último solamente voy a estar poniendo este cuadro en color dorado. Ya voy a sacudir todo el polvo y por último voy a pasar la aspiradora por todo el cuarto y también estaré utilizando mi trapeador a vapor. Voy a estar limpiando los pisos. Muchas de ustedes me han preguntado de este trapeador a vapor. Bueno, yo lo conseguí en Amazon. Me costó 50 dólares. Así que bueno, es una maravilla. Es de luz. Solamente le pones agua y puedes sanatizar todos tus pisos. Así que bueno, si me preguntan si lo recomiendo, sí, sí lo recomiendo. La verdad que deja los pisos muy brillantes, muy limpiecitos y no necesitas ni un químico pues para trapear tu piso. Bueno, mis hermosas, recuerden que al final del video les voy a poner cada detalle para que vean cómo es que quedó toda la casa. Aquí solamente les voy a estar poniendo una imagen súper rápido, pero al final voy a estarles enseñando cada decoración, así cada cosa que ustedes la vean bien decorada para que pues ustedes se den una idea. Ahora voy a pasar aquí a mi sala y como pueden ver pues tengo todas las cosas estas que fue cuando decoramos el arbolito. Así que si no han visto este video se los voy a dejar por aquí arriba o sino también en la parte de abajo para que vayan y vean cómo decoramos el arbolito. En esta ocasión venía acompañada de mis niñas, me ayudaron a decorarlo, así que bueno, me encantó el árbol. Me gusta cómo se ven esos colores tradicionales. Ahora lo próximo que voy a estar haciendo aquí en mi chimenea, voy a estar poniendo mi garland. Esta siempre la he puesto, así que bueno, esta es de Target, también ya tiene como unos 4 o 5 años conmigo. No me he animado a ponerle nieve porque pues me gusta más así, así que bueno, esa es la que voy a estar poniendo en estos momentos así. Voy a estar poniendo unas calcetas también que son para decorar la chimenea y voy a estar guardando todas estas cosas que tengo, bastantes cosas que no voy a utilizar en esta ocasión, como por ejemplo las esferas rositas que son de hace 4 años y también estas verdes que me sobraron, tampoco las estaré utilizando en esta temporada. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno mis amores, para todas ustedes que están esperando con ansias la transformación de mi sala, ya muy pronto, ya de verdad que muy pronto estoy trabajando en eso. Es que la verdad se me han juntado bastantes cosas en este mes, en esa semana exactamente que es el día de Thanksgiving. Para todas las que no están muy relacionadas con eso, pues es la cena de Acción de Gracias. Estoy súper ocupada porque ese día a mí me toca hacer el pavo. Más aparte de eso, a Letza cumple años y también es el cumpleaños de mi esposo, así que bueno, entre el Thanksgiving y todo, es un dolor de cabeza. Tengo que organizar una fiestecita para Letza. Ya estoy haciendo eso, solamente mi mamá, mi tía y mi suegro. Pero sí, algo muy especial para Letza, siempre me gusta festejarle su cumpleaños. Me gusta ponerle, decorarle, ponerle su pastel, aunque solamente festejemos nosotros. Pero me gusta que sea algo muy especial para ella, así que bueno, estaba muy ocupada ya que no encontraba decoraciones. Tuve que buscarlas aquí en Amazon y pues fui a muchas tiendas y no encontré nada, así que bueno, andaba un poquito también con eso y ustedes saben, pues buscando la decoración, las cosas para la sala, tener muchas cosas. Y les digo hoy Thanksgiving también que todos los años me toca hacer pues el pavo, así que también he estado un poquito ocupada con eso. Y pues también a los tres días de Thanksgiving es el cumpleaños de mi esposo, que también estamos organizando una cena, pero esa no, dije saben que no voy a cocinar, este vamos a salir a cenar, si Dios quiere, vamos a ir toda la familia a cenar, así que bueno, no sé, ando buscando reservación para el restaurante que él quiere. Ustedes saben que hay que estar ahí, porque de verdad que todo está súper lleno, así que bueno, ahora voy a pasar aquí a mi cocina y lo primero que voy a hacer, voy a lavar trastes. Aquí ustedes recuerdan que hice limpieza profunda en todo esto, así que bueno, solamente estoy haciendo una rutina de limpieza pues que se pueda hacer todos los días y pues más que nada enfocarme en la decoración, que sé que a ustedes les gusta bastante, así que bueno, después de terminar de lavar los trastes voy a limpiar las encimeras y la estufa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, como yo no tengo tanto espacio aquí en mi cocina, solamente tengo este espacio de encimera, así que bueno, siempre me gusta poner una charola ahí en la esquina porque es lo que menos alcanzo. Me gusta poner pues esto con mis cucharas y pues ahí tengo dos espátulas que también se las mostré en un video. Si no lo han visto donde saco toda mi decoración, se los voy a dejar por acá para que vayan y lo vean. Esas yo las compré en Target me costaron un dólar. Ahora voy a poner a este Santa y mis Sklats aquí. Estos yo los conseguí en el dólar. También ya tiene como unos seis años que los tengo. Me costaron un dólar por los dos. Son unos aleros muy bonitos. Voy a poner este sign aquí que dice Merry Christmas, que también resalta bastante el color rojo. También como se pudieron dar cuenta, en la charola puse unas flores en color rojo. Les digo que el rojo resalta bastante, así que bueno, es uno de mis colores preferidos. Me encanta. Ahora voy a limpiar mi mesa y también estaré poniendo una charola con una vela y unas flores. ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y bueno, después de que terminé de aspirar toda la casa Y de pasar el trapeador a vapor Ahora sí los voy a dejar con imágenes Para que ustedes vean la decoración Como se ve, cada detalle Y bueno, ahorita regreso para despedirme de todas ustedes ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí andaba Letza, andaba detrás de mí Que ella quería decorar, que ella quería poner Le dije, ok pues, pero tú me vas a estar quieta Porque a veces se pone ahí a hablar en la cámara Y abarca la cámara, ¿verdad? Roba cámara Entonces le digo, no mami, porque no dejas ver qué es lo que estoy haciendo Así que en esta ocasión se portó bien y me quiso ayudar Así que yo solamente voy a poner aquí esta garland Aquí en la chimenea Y voy a estar poniendo esas botitas que son de hace 3 años También voy a estar poniendo unas luces que son de pila Por si están interesadas, esa es una buena idea Para que, yo como no tengo tanto enchufe Estoy batallando un poquito Así que me estoy ayudando de estas lucecitas que son de pila La clase de la película Toma 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video 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 Y pues nos vemos en el próximo video Adiós